del equipo visitante que presentan algunas modificaciones tácticas con Fernando Donaires que se hizo cargo antes del partido anterior el árbitro Pasturense y sus jueces de línea estarán en el banco cuando levantan la mano los jugadores de Quilmes dos conocidos, Cuatrochi y Liop vuelve Insúa la primera y también como capitán aparece Albornoz como lateral volante por el sector derecho Galarza será el volante por la izquierda y arriba los conocidos de siempre Cabiglia y Mauricio López aprovechamos la ausencia del equipo de Tigre para charlar con el presidente de la entidad de victoria señor Daniel Gutiérrez, ¿cómo le va Daniel? Hola, buenas tardes a ustedes espero que se encuentran muy cómodos en nuestro estadio como siempre, ¿qué quería aclarar? aunque hemos leído el prospecto en el partido aquella mañana de Tigre-Chacarita sobre la posibilidad de cambiar de estadio básicamente nosotros ya la oferta prácticamente la tenemos pero queremos dar la tranquilidad a la gente de Tigre que solamente se va a hacer la operación una vez que esté terminado el estadio nuevo que se va a construir para 28.000 espectadores recién ahí se entregaría el estadio ¿dónde sería? ¿en la zona de Tigre? estamos viendo terrenos en la zona de Tigre en la periferia de San Fernando porque es muy difícil conseguir tres hectáreas pero básicamente la operación se hace si nosotros podemos entregar el estadio de victoria cuando esté terminado el próximo estadio nuevo la última, Gutiérrez, ¿cómo sponsorizaría una cadena de supermercados? o de autoservicios sí, así es, una cadena de supermercados que ya está en la capital de Gran Buenos Aires ¿algo más para agregar? no, ojalá que tengamos suerte y que hoy sea un día para que Tigre pueda empezar a levantar para que nos acompañe toda la gente que es la convocatoria que tiene el club 8 años como presidente del ejercicio, ¿verdad? sí, 8 años como presidente Gutiérrez, muchas gracias gracias a ustedes mientras despedimos al señor Daniel Gutiérrez presidente del Tigre aquí está el equipo local con Sir Rinchone el arquero y capitán el equipo del Totti Iglesias y el profesor Bonfoster va a venir el equipo azulgrana a jugar de local en victoria Mareza como volante derecho en lugar de Merlo es la única modificación con respecto al último domingo se vendrá Tigre y allí está su gente que responde aquí está Tigre el equipo local en victoria apareció Tigre dirigido por el Totti Iglesias las manos arriba ya será momento de formaciones titulares Sir Rinchone Rinaldi Arana Di Benedetto Caballero Chechia Pereira Areza Pochettino Axelman y Luis González le estaremos brindando los titulares mientras Pochettino habla con el Loco Pereira aquí están los dos delanteros en el equipo de victoria los 11 jugadores de Quilmes Pacio Tuzio Velázquez Albornoz Franco Elbeto Luongo López Sosa Cabiglia el capitán Insúa y el zurdo Roberto Galarza el técnico el gordo Donaire sortea Pasturenzi con Rubén Insúa y con el arquero Sir Rinchone suerte el gran volante de Quilmes el gallego Rubén Insúa Caputo Gastaldi García Merlu y Daguerre los suplentes en el equipo de victoria allí está el Totti Iglesias Gonzalo y Corbata el ayudante es Máximo Pizaruli los 5 que están en el banco con el gordo Donaires que fuma se le cae el paso Vangert Cuatrochi Liop Colombo y Romero va a arrancar el partido de Blanco totalmente con algún vivo azul Quilmes se vendrá el muy buen partido por el 9 mañana estaremos desde Morón con uno de los líderes Huracán de Corrientes frente al buen equipo del gato Daniele ahora es tiempo y momento de Tigre Quilmes con la salida el conjunto visitante Quilmes bueno el toque de Luis Sosa con Rubén Insúa largaron ya juegan en la cancha de Tigre el local y Quilmes la buscaba rápidamente Mauricio López sale el libro Gabriel Rinaldi se dejaba la pelota del jugador Duracán arriba devolviendo Vilásquez que tomará hombre en la zona y lateral el primer lateral del partido para Tigre vendrá para ingresar Di Benedetto con las manos con las manos Di Benedetto la quiere bajar el loco Pereira sueltan para Luis González también la buscaba el zurdo Axelman la suelta Eduardo Tuzio el loco Pereira que la baja la aguanta el ex argentino e italiano aquí está Areza coloca el centro Areza llega Pochettino la pierna del Beto Luongo Facio hay córner dice Pasturenzi sí señor desde la banda derecha el tiro de esquina es para Tigre le pegará Luis González la busca el loco Pereira Rinaldi que no fue al área sí subió Chechia está esperando Areza quiere gritar el primero Tigre vendrá la pelota al área le da el zurdo González el rebote en el Bornos no puede dominarla Axelman Areza Axelman recupera la pelota Luis Sosa allí está Luis Sosa toda máquina va Quilmes ahora con Rubén Darío Insúa allí está el gallego Insúa la suelta para el número 11 Galarza la pierde el Beto Galarza se le escapó a la pelota a González hace una de más ahora Velázquez le quedó a González a ver qué hace se frena González que bien la hizo la regaló después Galarza que enmienda su propio error Sosa coordinando Rubén Darío Insúa allí está el conductor de Quilmes se viene Quilmes señores a los dos minutos casi de la etapa inicial con el partido 0 a 0 la hueca por la derecha lateral volante Albornoz allí está Tahuichi Albornoz en el medio la pide Caviglia va para Caviglia va a saltar con Rubén Chechia gana Caviglia con un apósito sobre su ceja despeja el libro Rinaldi la corre Lucho Sosa presiona por la pelota González Luisito González Cristian Axelman Areza González toma confianza con la pelota Tigre Areza la van a volcar a la derecha para el Loco Pereira no puede el Rubio Franco la descargan a la derecha para Pereira va a colocar el centro Pereira marca la zona Tuzio va por la raya Pereira marca Tuzio presiona otra vez el Loco Pereira la regaló Sosa que está arrancando por la izquierda va Quilmes ahora con Rubén Darío Insúa está cortinando por el medio Mauricio López el partido 0 a 0 por el 9 Luis Sosa Mauricio Rodolfo López para el otro lado muchachos en la derecha todavía nadie no pica Albornoz por eso no la suelta López hubo infracción de Areza dice Pasturenzi hay un tiro libre para Quilmes la pelota que viene es a la izquierda Mauricio Rodolfo López que vino a la izquierda se olvidó el balón presionaba Caballero también Areza allí vuelve Caballero le queda Insúa de primera arranca Luis González la descarga con Di Benedetto pega en él hay lanzamiento de costado que hará Insúa para Quilmes a los 3 minutos clavados de la parte inicial con las manos Insúa el capitán de Quilmes Sosa la pérdida después López va Rubén Insúa el rebote en Caballero le queda Insúa pica Insúa va el capitán de Quilmes buena descarga de primera allí está Mauricio López y la vuelca está Cabiglia para recibir la pelota la tira Sosa para Cabiglia marca Checha que pifia la pelota de Sirrinchone opina por Canal 9 libertad Atilio Costafebre se presenta como un partido de ida y vuelta abierto ojalá tengamos muchas situaciones de gol aparece Insúa como el conductor en Quilmes González como el conductor en Tigre te voy diciendo Bambino que en Floresta Olbois empató 0 a 0 frente a Chacarita volvió a ganar Almirante Brown 2 a 0 esta vez de visitante frente a los Andes empató Arsenal 0 a 0 frente Atlético de Tucumán en Rosario Central Córdoba 3 Nueva Chicago 3 ¿me repetís el último resultado? Central Córdoba 3 Chicago 3 a 3 mirá vos empató el equipo de Riveira arrancando el zurdo González a toda máquina va Tigre ahora por la izquierda pedía pase Pochettino la buscaba Axelman desbarataba por un costado pegaban Axelman y saca el lanz del lateral para el equipo de Quilmes Sergio Albornoz lo mira Tuzio que es el último hombre el Beto Luongo que va a tomar la mitad de la cancha ahora sacará con las manos Sergio Albornoz la puede peinar Mauricio López marcará en la zona férreamente Tigre ya me lo decía el Toto Iglesias hace un rato descargaba Tuzio la va a aguantar el jugador Galarza derivó para Velázquez el stopper corre Cabiglia la va a dominar Chechi al otro stopper de Tigre el libro es Gabriel Rinaldi la presión es de Cabiglia la presencia de Franco Insúa Cabiglia toca Quilmes ahora que tiene 20 puntos el equipo de Donaire se vuelve a su casa arrancando Christian Axelman va el zurdito que viene de Racine distracción a la pasada de Luis Sosa y tiro libre en el equipo de Tigre se apura Lucho González coloca al centro la baja Pochettino allí está Pochettino le va a pegar a Pochettino no tiene pase a saca Velázquez el lateral será de Di Benedetto el loco Gustavo Pereira la presión de Galarza el taco de Cabiglia mirá Cabiglia metiendo un taco Insúa que va llegando Mauricio López rebotaba en Arana sigue Mauricio López a toda máquina va el buen delantero de Quilmes falta de caballero tiro libre para el cuadro visitante allí está Mauricio López hay que recordar Bambino que durante la semana Huracán de Corrientes le ganó 2 a 0 a Deboicruz y eso le ha permitido estar en la punta del campeonato con Atlanta mañana estaremos con el equipo de Zuccarelli uno de los dos líderes a las 11 de la mañana frente a Morón en directo le pegó Galarza le volvía Arana Gustavo Pereira presiona Quilmes no podía Sosa falta la pasada de Sosa no lo vio Pasturenzi en el medio Velázquez después Eduardo Tuzio la domina Caballero la regalaba para Galarza la domina el rubio Franco de primera la pelota de Insúa aparece el veto Rafael Luongo corre Cabiglia desbarata de cabeza Rubén Chechia ganaba Franco anticipaba Pereira la baja Pochettino andale dijo a González no pudo dominarla el delantero Pochettino Albornoz Mauricio López otra vez Albornoz en el medio Rubén Darío Insúa a ver que pinta Rubén Darío por la izquierda fue Sosa desbarata el peligro con el pie derecho Gabriel Rinaldi después Di Benedetto Gustavo Pereira que quiere aguantar contra la presencia del stopper Velázquez el libero Tuzio a préstamo viene de San Lorenzo presionan a Franco gana Axelman va al sur usted sabe lo grito o no lo grito va Axelman magnífico Facio hay tiro de esquina desde la derecha para el equipo de Tigre una gran jugada de Axel van sabe este zurdo nomás ha sido espectacular lo del 10 de Tigre primero por presionar segundo por encarar y estuvo muy atento el arquero Facio para evitar el primer gol del partido en la chance más clara hasta ahora allí va Luisito González para meter la comba de pie zurdo marcará Insúa la juega a domicilio no le pegó González le había sido pase de Pereira le botaba sacando la pelota Sosa Galarza Roberto Galarza la saca metiendo Areza la pelota pertenece a Quilmes allí está Axelman primero provocando el error de Franco estupendo Facio le pegará Facio el arquero de Quilmes allí le va a dar Facio Velázquez que peinaba arriba Areza nuevamente Areza dos veces con la nuca cabecío Caviglia Marcelo Caviglia toda máquina picó Albornoz este va y va la descargó mal Albornoz salta y gana Arana que no es sugo precisamente Pochettino marcaba bien el veto Rafael Luongo con falta según Pasturencia y tiro libre casi en el círculo central para Tigre le pegará Caballero pica a la izquierda Pochettino allí está Pochettino otra vez Caballero va a picar González para con el pecho y arrancará Sergio Albornoz se muestra para recibir Insúa no podía Mauricio López 0 a 0 el partido a los 9 minutos de la parte inicial hubo infracción contra López el indirecto pertenece a Quilbe le pegará Rubén Darío Insúa y la mague para evitar el oxa y la hizo bien Insúa en el punto del penal espera Caviglia a domicilio descargando la pelota Galarza para Insúa la busca por abajo el jugador Mauricio López la tiró para Albornoz a ver qué hace Albornoz coloca un centro pasado arriba Sirrinchone en el arquero de Tigre y capitán anda bien lejos le va a pegar Sirrinchone a saltar Rafael Luongo con compañeros tanto Luongo y Pochettino en Deportivo Español hoy lo marca uno a otro el 6 al 9 arriba Arana lateral para el conjunto de Quilmes sentado Iglesias se para ahora Donaires que sigue fumando los simpatizantes del equipo visitante de Quilmes arrancando Caballero por la derecha la pide Pereira la tiró mal Caballero no fue tan gentil Caballero era la derecha muchacho ya la tiene fácil ya le pegaba desde el fondo el jugador Caballero está dominando otra vez de cabeza ahora con mano de Arana y tiro libre para Quilmes antes de cabeza de Benedetto después de la mano de Arana hay tiro libre para Quilmes le va a dar Rubén Darío Insúa junto a Galarza manejará cada pelota parada en el equipo de Quilmes se juntan para buscar por el lado opuesto a la pelota Tuzio Velázquez Cabiglia Alberto Luongo y López nada más y nada menos Insúa que va a colocar el centro el centro de Insúa sale Caballero de cabeza devolvía finalmente Axelman con el pecho la metía Albornoz habilitado para el primero Sosa y esto parece gol allí va Sosa con el palo estaba estaba el remate de López la sacó finalmente Chechi a lo que se perdió Quilmes es de otro planeta Tuzio bien si Rinchón igual dio rebote la pelota dio en el palo después se lo comió un jugador de Quilmes y la sacó finalmente Rinaldi la podemos ver allí está Sosa ganándole a la ley de Lopsa que intentó hacer Tigre apareciendo por sorpresa estuvo atento si Rinchione equilibre en llegadas el partido Quilmes había aparecido primero Axelman para Tigre y ahora Quilmes sacó un gol increíble el ámbito si si de contraataque con Insúa manejando cada intento es peligroso Quilmes está muy obligado Tigre me decía el Toti Iglesias y el profe Bonfoster tiene la soca al cuello Tigre y Quilmes vino más sereno tiene espacio con la pelota Sosa le va a pegar creo que se anima Sosa todavía no tiene perfil la pide Insúa este es Insúa que no es zurdo se dieron cuenta ¿verdad? sacará desde la valla el equipo local vuelve el Internacional Rubén Darío Insúa allí está el gallego Insúa el hombre que más tiempo y su poder en lo que va del partido ha tenido la pelota Quilmes necesita que Roberto Carlos Galarza empiece a sintonizar la idea futbolística de Insúa la corrida de Darío por arriba le pegará desde el cuadro menor el arquero Sir Rinchione faltaba Gustavo Pereira arriba Velázquez después Axelman finalmente Tuzio el otro libero es Rinaldi la buscan a Pereira marca férreamente Luis Velázquez la deja escapar Di Benedetto hay lanzamiento lateral para el equipo de victoria para Tigre primer plano Di Benedetto marca Franco más combativo Franco en los partidos iniciales de Quilmes hubo empujón del rubio volante que vino de boca como adaptado a la categoría ya pasaron varios partidos y el hombre le encontró la vuelta allí mete Franco porque juega muy bien falta contra Insúa para mi gusto para Pasturense y también tiro libre para Quilmes justo en la mitad de la cancha Sosa Insúa a tiro de globo para Caviglia no pudo acomodarse le queda Galarsa le picó mal de cabeza Arana hay algunas imperfecciones entre ambos centrales por allí llega Tiglio con claridad metiendo la pelota de arriba Quilmes lo advierte Quilmes lo advierte especialmente Insúa se da cuenta que Tigre en el fondo no está firme la pelota daba en Areza dice Pasturense y ahí saque lateral para Quilmes Velázquez descargaba Franco rebota en Pereira un saque de banda más adelante y de Quilmes nuevamente allí está Luis Velázquez la buscaba Caviglia siempre marca Rubén Checha que bien la hizo Caviglia la mete larga para López que ha sintonizado otra radio ya la tiene Sir Rinchione el arquero de Tigre 14 minutos 14 de la parte inicial 0 a 0 en victoria Tigre Quilmes por el 9 hacia toda la República Argentina sin excepción alguna el Beto Lungo se la peinaba Pochettino la baja Gustavo Pereira este le pega siempre Pochettino llega Areza se viene Areza jamás así muchacho sacará desde la valla el conjunto de Quilmes vuelve quien tiene el cabello más largo del partido Areza pide la pelota a sus propios hinchas todavía no la devuelven el arquero Facio vendrá desde el banco en Floresta Olboi 0 Chacarita 0 ganó al Berante Brown 2 a 0 frente a los Andes Arsenal Atlético Tucumán 0 a 0 Central Córdoba de Rosario Nueva Chicago empataron 3 a 3 15 minutos de la primera parte 0 a 0 el partido aquí en victoria Facio Caballero Pereira despeja con pie derecho Velázquez le quedará el libro Rinaldi que lo mira si Rinchione tomá que es tuya si Rinchione se abre por el sector derecho Di Benedetto la pelota que va a ir buscando a Pochettino o a Gustavo Pereira 1 con 1 Luongo con Pochettino con Pereira está Velázquez y González es marcado por Albornoz que la cubre sigue González ¡epa, epa! se tiró atención que por allí González es más veloz que Albornoz habrá saque desde la valla para el equipo de Quilmes cuando tengamos la tabla parcial Atilio la vamos armando todavía mañana faltan algunos partidos uno muy importante en Tucumán y otro tremendamente trascendente a las 11 de la mañana en Morón el equipo local enfrentando al Huracán de Corrientes que es otro de los líderes por el 9 hacia todo el país devolviendo Caballero arranca Di Benedetto marca Cavig la tira Di Benedetto rebotaba en Pereira mete el taco Sosa no puede marcar Velázquez sigue Pereira movilizo Gustavo Pereira la descargó bien para Di Benedetto otro taco para Pereira encaró el loco Pereira parecía mano de Franco bueno parecía ahí tiro libre para Tigre lentamente comienza a corralarlo a Quilmes el equipo local el equipo del Toto Iglesias levanta la mano izquierda y jugada preparada Areza esperemos si va al punto del penal que bien la hizo para Pereira dormían las siestas los de Quilmes se frenó Pereira que bien la habían armado en el inicio no le salió a Pereira como dormía el fondo de Quilmes Roberto Carlos Galarza por el medio picó Mauricio López por la izquierda va Sergio Albornoz no puede González se prende en ataque Cabiglia empujón para mi gusto contra Sosa no advertida por Pasturense y la saca Areza la corre Luis Velásquez lo va a encarar Pereira nada por aquí nada por allá salió Velásquez Rubén Darío Insúa llegando Mauricio López que vino a la izquierda lo marca permanentemente Chechia allí está el hombre Insúa la descargó un poco larga sale Gabriel Rinaldi y le apretaba el techo no hay grandes novedades todavía en la tabla Bambino en cuanto a que mañana se van a jugar cinco partidos hoy a las siete de la tarde va a jugar gimnasio Tiro Godoy Cruz Punteros Huracán de Corrientes Atlanta 25 24 puntos para Atlético Tucumán 22 para Rafaela 21 para Instituto Chacarita ahora se va a 20 con el empate de hoy frente al Bois mañana en Córdoba también van a jugar Talleres y Rafaela dos de los que están allí prendidos a tres puntos claro Morón Huracán de Corrientes el partido que vas a relatar por el nueve San Martín de Tucumán Atlanta Unión Douglas Talleres de Córdoba Rafaela San Martín de San Juan Instituto de Córdoba Peluta que va para Caviglia le van a hacer penales quiero la levantar un córner la tiró afuera González venía toda máquina Albornoz que viene está aguantando en el área la presión Caviglia pivoteando y tiro de esquina para Quilmes con ese sencillo recurso lo tuvo dos veces a maltraer a Tigre ha llegado más y mejor el equipo visitante le pegará desde el sector derecho el número 11 y zurdo Galarza la peluta que se va a ir cerrando se cierra el arquero que no sale le pegó Ninsuba está bien hay saque desde la valla para el equipo de Tigre insistimos Quilmes empieza a encontrar dificultades en la defensa de Tigre lo marcabas bien los movimientos de Caviglia simples pero efectivos moviéndose entre los zagueros de Tigre puede ser eso que le entregue alguna ventaja a Quilmes en cualquier momento de cabeza caballero está picando Luis González al Eduardo Tucci quiere aguantar Caviglia esta vez gana bien Rubén Chechia se anticipa Velázquez antes que Gustavo Pereira Mauricio López la peluta que le quedaba a Galarza dejame la mil le dijo Mauricio marcará Arana en la zona la va a soltar Arana la tira larga Arana corre Luis González agarrate Catalina que fue falta del Beto Luongo sigue Luis González que centro la para con el pecho Tucci va a que peña arrancaba después el jugador Sosa no podía el Beto Luongo Pereira barría Franco la saca el Bornos ahora viene la contra Demorada algo por Insúa en Quilmes ganar esa hacia el medio Franco por la izquierda tiene pase porque ya fue el jugador Sosa que buena pelota para Sosa va a encarar Sosa se frenó Sosa no puede Areza levantó Sosa arriba Caviglia despeja despeja la pelota Cheche un buen pujón de Marcelo Caviglia tiro libre para el equipo local para Tigre Caputo Gastaldi el marcador central García volante Merlo y Daguerre delantero son los suplentes que tiene el Totti Iglesias que ahora está de pie cuando vemos otra vez la falta de Caviglia en el banco de Tigre se paró el Totti se paró también el gordo Fernando Dolaires que tiene a Díaz a Cuatrochi a Lio a Colombo y a Romero en el banco de Quilmes el juez de línea que está marcando el ataque de Quilmes y la defensa de Tigre se llama Edgar Otero el segundo juez de línea es Alberto Pafundi un ex jugador de fútbol de estudiantes de Buenos Aires está marcando el ataque de Tigre los simpatizantes del equipo local allí está el banco de Tigre en Totti Iglesias en Formol impecable jovencito el centro de ganar se ha pasado va a saltar Caviglia con el puño sin rinchones para el lo a Caviglia dicen eh Sosa que va la metió Sosa y lo agarra Sosa y a Caviglia chicas está llegando mucho por afuera Sosa allí está la aparición del volante de Quilmes por afuera por izquierda sorprendiendo con ese imponente remate que se perdió muy cerca Caviglia Bambino le está guineando el ojo al gol apareció el pañuelo del subdesarrollo arrancando Luis González le pegaba la pelota en caballero derivó para González a ver qué hace Axel Ma la tira afuera Albornoz buena frase la que dijiste es cierto hay lateral para el equipo del Totti Iglesias se apura Arana no saca nadie de arriba en el lateral hará el saque de banda puede aguantarla el zurdo Cristian Axelman lleva hacia el punto del penal Axelman la aguantó el loco Gustavo Pereira colocó el centro para Pochettino es imposible hasta para Fazio es imposible va a recuperar la pelota desde el cuadro menor Quilmes a los 22 minutos de la parte inicial con el partido 0 a 0 corre Caviglia lo marca siempre Chechia sandwich para uno ganaron los panes ahora perdió el fiambre el lateral se da de Velázquez a Fidinsúa Mauricio López que está ahora habituándose por la izquierda a descarga para Pochettino se acuerdan que se cuenta ayer desde Córdoba también en español la mete larga para que por atrás gana la espalda de Albornoz el jugador González upa a tiempo Facio casi toca la pelota Albornoz y era un tiro libre indirecto para Tigre se cortó el pelo hace algunos minutos bambino 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 Mauricio López Mauricio López que lo tiene a mal traer Arana va a colocar el centro si puede sigue Mauricio mira como la hizo Mauricio colocó el centro se fue la pelota se fue la pelota cuando colocaba el centro López la bajaba después el jugador Marcelo Caviglia y saque desde la valla para Tigre entonces en Floresta empataron en el Clásico ¿verdad? 0 a 0 el Boy Chacarita Posa Luchicago en Rosario 3 a 3 con Central Correa cuénteme algo de los Andes el equipo de Ginarte anda bien o anda mal el equipo de Ginarte anduvo mal volvió a ganar Almirante Brown 2 a 0 el equipo de Guerra frente a los Andes esta tarde se va para arriba el equipo del viejo Guerra despacito despacito ya tiene 13 puntos en el campeonato cuando lo agarró tenía 2 o 3 sacaba Caballero la pelota la aguantaba afuera el jugador González ahí lateral que hará el Bornos a los 24 minutos y medio de la parte inicial para Quilmes el partido 0 a 0 en victoria un gran clásico del atrapante nacional Tigre Quilmes creo que se viene la primera amarilla para Arán el lateral izquierdo de Tigre recibe la primera tarjeta amarilla del partido Insúa rebota en Di Benedetto que ha habido a marcarlo al número 11 Galarza con las manos Sergio Albornoz el envío para Cabiglia la aguanta no puede con el Chechia sigue Cabiglia allí está Marcelo Cabiglia le va a pegar Cabiglia pasó entre 3 bueno era Paturuzú marca bien Sirrinchone arrojándose al piso con ese simple recurso de Cabiglia tiene demasiado dolor de cabeza Tigre está metido Sirrinchone arrancando Luis González por el medio pide Axelman también va Pochettino y Pereira pegaba la pelota en Franco hay corner para Tigre ese es el amonestado hasta ahora Arana que lo marca de cerca Mauricio López más gordito de cara Mauricio López está distinto Luisito González el loco Gustavo Pereira allí está González Cristian Axelman va a venir el zurdazo de Axelman que bueno sale Facio la perdía no la encontraba Checha un gran centro de Axelman difícil para controlar aparece el arquero Facio este de Quilmes allí está el centro desde la izquierda sale a buscarle el arquero una pelota muy difícil entre la carga del hombre de Tigre y Cabiglia que estaba defendiendo se quedó con la pelota fácil con la nuca cabecilla Baxema no podía Rubén Darío Insúa va el rubio franco para el rubio Insúa allí está por el medio el morocho Velázquez la cruza para el otro morocho Mauricio López lo marca Arana que ya está molestado otra infracción de Arana ganan bien con el cuerpo los de Quilmes con el simple recurso de esperar de espaldas al arco rival Roberto Galarza para meterla abajo con Insúa no se anima Insúa colocó un centro y con el punto del penal y aparece si rinchó en el arquero de Tigre no la puede soltar porque no han llegado arriba todavía sus compañeros de ataque Pochettino Pereira y del otro lado González Rafael Luongo a Luis González la pelota será recuperada con ese lateral para el conjunto de victoria la va a buscar el volante central Caballero allí está Caballero gana la cuerda y de zurda González lo movía Albornoz lícitamente dice Pasturencia y saque desde la valla para Quilmes le pegará en el fondo Eduardo Tuzio ya le pegó Eduardo Tuzio antes que Chechia Caballero su compañero Pochettino que aguantaba la presión el jugador Luongo la sacaba el rubio Franco devolvía Arana Caballero a la pasada no hay empujón contra Franco mantiene la vertical Caballero el rebote en Insúa le queda Luis González eso es falta de Albornoz y eso es tiro libre para Tigre que ya lo hace Axelman pican por el otro lado Aretha y varios más Pereira también lo voltearon a Axelman en el borde del área casi a un par de metros hay un tiro libre de riesgo que mete miedo para Tigre que maneja bien tiene la pelota quieta con ese ángulo también se observa como arma la barrera el arquero Facio desde ese ángulo con esa cámara a ver quién la acomoda es para un derecho clarita si va al arco Caballero fue Axelman por afuera de surda no se va a animar lo van a buscar a Chechia puede ser Caballero puede pegarle recto González se la van a dejar quieta González Caballero a colocar afuera pegó Caballero con el pie derecho y arriba allí está la pelota quieta en dos tiempos y el remate por arriba pregunto Bambino el hombre de Quilmes que cometió una infracción contra Axelman no fue amonestable ¿no? no un error de Pasturence si que va a hacer se van a equivocar se los muchachos hay una gran interna en los árbitros pero es terrible es feroz ahí está el remate por arriba de Caballero es feroz la interna la van a desmentir van a decir que nosotros estamos diciendo sandeses o mentiras o que son rumores son realidades una gran interna arrancando Rinaldi Boliveto y La Molina fueron parados este fin de semana no dirigen Marconi dirige esta noche Boca todo dicho ahí lateral para el equipo de Quilmes fue advertido Iglesias creo que le está reclamando lo que Boca advertía la falta o la amarilla para el jugador Elbornos en la jugada anterior contra Luis González aquí está Elbornos la peinaba la pasada Maduricio López sale toda máquina tocando pito el jugador Gabriel Rinaldi hacia atrás peligroso jamás sale Rubén Checha de sur Danes Chacarita y gana la pelota antes el Beto Lungo que es Pochettino ganaba arriba Luis Sosa Rubén Darío Insúa la perdía con la presencia de Axeman después Pochettino por el medio Areza marcaba Insúa sigue Areza la recupera Sosa arranca Franco Sosa a la derecha quien López Albornoz que va a ir por la banda derecha lo va a ver a López allí se la tiró Albornoz lo vio a López rebota en el jugador López cuando se acabará la tercera partida los de Quilmes detrás del arco allí está ubicado en ese sector el jugador Facio arquero de Quilmes Pochettino que descarga le escapa la marca de Luongo ahora la baja Caballero juega bien con la pelota de Caballero Pochettino cada vez más lejos del arco porque tiene que escaparle a la marca del Beto Luongo la hizo bien Di Benedetto va por el medio le gusta enganchar para el medio colocó el centro era para Pereira le sacaba Albornoz después despejaba Luongo la busca Mauricio López rebotaba en arana lateral para Quilmes a los 30 minutos clavados del primer tiempo 0 a 0 viene Sergio Albornoz el lateral de Albornoz no podía llegar jamás Mauricio López devolvía Gabriel Rinaldi allí Albornoz otra vez ha entrado mucho en juego gana Mauricio astutamente con el cuerpo va a ir hasta la raya este la jugo larga Mauricio López marcaba Di Benedetto una rara particularidad a Tilio cuando arranca por la derecha Mauricio López Di Benedetto este hombre que viene para acá con el número 4 se cruza a lo ancho del campo para hacerle marca hombre en aquel sector dándole la alternativa que Arana pase al ataque ya le pega Sir Rinchione volvía Albeto Luongo la sacaba Caballero Pochettino que bien la hizo Areza la izquierda está esperando Axelman un largo y mal pase para González estaba libre Axelman no lo vio la derecha le dice de todo lo mira casi diciéndole todo Pochettino Areza que se apuró Cabrales el café fresco y joven de la Argentina la baja Axelman un sombrero y la falta de franco que será amonestado amonestado el volante de Quilmes Franco junto a Arana en Tigre son los dos que vieron el cartón amarillo hasta ahora de parte de Pasturenci allí está ese redondo rubio la tiraba afuera el Beto Luongo el cartón amarillo para Franco este el rubio que lo marca Luis González ahora el lateral de Arana Luis González el centro de González llega Areza tarde llegaba Lucho Sosa Galarza lo marcaba ahora Di Benedetto lo tiene espacio mañana a las 11 de la mañana un muy buen partido desde el oeste en la cancha de Morón el equipo del gato Daniele que quiere recuperarse para enfrentar al huracán de corrientes de Zuccarelli uno de los dos líderes que tiene este apasionante nacional el otro Atlanta jugará mañana pero en Tucumán por la tarde marcaba en la zona el jugador Luongo de cabeza Arana por el camino Albornoz arriba el Beto Luongo falta de Rubén Insúa la pierna arriba el indirecto pertenece a Tigre que comienza a equilibrar miramos lo que encontraron los muchachos le cambió la cara al partido eso ahora es buena piba algo se va a llevar tío indirecto para Tigre allí el zurdazo de Axelman va a saltar Caballero saltó Checha Caballero arriba el arquero de Quilmes con la pelota habilitando al stopper por la izquierda que es Luis Velázquez pegaba la pelota en Pereira Aretha que la va a perder porque rebotaba en Sosa creo que había falta antes de Sosa que lo empujaba ahí lateral Di Benedetto con el lanzamiento de manos Axelman Cristian Axelman uepa se cayó Sosa arrancará el Bornoz cuando se la toque Galarza pasó al Bornoz a los 34 ahora llega Mauricio López lo va a encarar Arana que buena pelota para el Bornoz pasó Sergio Albornoz el centro despeja con el pie derecho en el punto del penal Chechia le queda Galarza Insúa de primera para Galarza que sociedad se armó arregaló Galarza arranca Caballero sacaron la guita de plazo fijo Caballero y compañía allí la mete Caballero llega González llegará González una fantasía se llegaba desde la valla recupera la pelota Quilmes ahora a los 34 minutos 56 segundos de la parte inicial un partido muy equilibrado Bambino habíamos tenido 15 minutos los del arranque donde la mitad de la cancha se había transformado en un sector de tránsito rápido ahora se ha tornado el medio del campo de tránsito pesado con un partido luchado muy forcejeado donde empiezan a escasear las llegadas contra los arcos y donde Quilmes con inteligencia con la sabiduría de algunos hombres de experiencia lo maneja como más le conviene por ejemplo uno de los experimentados era Luongo que la tiraba arriba devolvía finalmente Gabriel Rinaldi la peinaba Axelman lo encuentran a Pochettino que bien la hizo Pochettino parece gol parece nomás el centro para que llegara esa ¡upa! afuera parecía nomás un espejismo Isaac desde la valla para el equipo de Quilmes la más clarita del partido que bien la armó Pochettino igual la terminó Areza esta fue muy clara Pochettino por izquierda desbordando centro de zurda con todo el arco para él Areza la tira afuera una chance muy clara parecía gol era gol no lo quiso Areza Insúa llegando Arana Pochettino encuentra la onda al partido Pochettino escapándole al Beto Longo y desbordando por los bordes se sueltan para Pereira ganaba Velázquez otra vez Luis Velázquez le va a quedar muy larga Areza es el taco se frena el loco Pereira presiona Velázquez es duro ese Velázquez ahí saque lateral para Tigre que se apura mirá vos la bebé o el bebé el bebé lindo paseo los padres se zafaron bien lo traen a la cancha le van a llevar una calecita arrancando por acá Areza en la derecha toda máquina Di Benedetto un pase largo pero llegó Di Benedetto la hicieron bien esta se frena Di Benedetto mirá que bien la hizo centro Di Benedetto anticipó Pereira fuera muy bien Di Benedetto pide en corner Facio salió a destiempo a ver si fue o no fue cuando cabecea sin mirar a Tilio pero sabés que tiene que ir al arco no podés pedir el remate la hizo muy bien Di Benedetto mala salida de Facio buen cabellazo de anticipo de Pereira viene otra vez Tigre devuelve con alguna imperfección albornoz rebota en Velázquez tiro de esquina para Tigre quieren entrar el Totti a buscar de Palomita está para jugar allí está Pafundi ¿se acuerda usted? estudiantes de Buenos Aires Alberto si lo habrá relatado en ese fútbol de ascenso levantó Tigre y da la sensación de estar un poco mejor que Quilmes a esta altura del primer tiempo vendrá el envío con el pie zurdo le va a dar Axelman no es González el centro de González va a subir Axelman subía Caballero la Buscareza el contraataque de Quilmes ya está armado Tigre no pasa nada Albornoz y juega para Tigre ahí saque lateral para el equipo local que arranca con Caballero sigue Caballero a los 38 minutos ahora del primer tiempo 0 a 0 alientan los de Tigre en lo que es el Totti que pide a la gente que siga gritando estos locos que gritan una zona muy popular está la victoria Alana pide la pelota Pasturenzi que detiene el juego falta la pelota chicas no hay más no puede convencerlo ni el Totti Iglesias sí, sí, sí otra, ¿no? fue la misma es otra, ¿no? es la esposa de un dentista que boquita chiquita pero sí una foquita llegó la pelota nomás y esta piensa piensa en el boliche de esta noche la chica arriba vendrá el lateral de Arana gana Pereira poniendo bien el cuerpo sale Tuzio y lo hacía arriba Tuzio saltará Axel arriba Franco no puede Insúa sí puede Insúa rebota en Caballero no hay falta contra Darío Caballero que la juega para él por la banda de primera Axel mal le levantaba la busca Pereira corría Tuzio rebota en Pereira ahí saque desde la valla para Quilmes ahora a los 39.57 ya llegando a los 40 minutos el primer tiempo le pegará Facio vuelve mirando la pelota el árbitro Pasturenzi Arana amonestado en Tigres Franco dio la varilla en Quilmes sacó mal Facio salía Tuzio después Sosa le queda Rubén Darío marca Caballero para Tigre la va a sacar el libro Rinaldi va Pereira que se volcó sobre la izquierda Pochettino vino a la derecha ahora que han cambiado los delanteros de Tigre Caballero manejando la pelota en el medio González Caballero Puma Puma toda la vida con fútbol Axelman rebotaba en Velázquez se caía Galarza le tira para afuera Galarza sacará el lateral Tigre Pochettino que lo busca Caballero para ir al área el delantero Caballero con ese lateral Axelman de cabeza Insúa el capitán de Quilmes hacia atrás Eduardo Tuzio para sacar toda la presión hacia arriba la peinaba bien Cabiglia está acomodando mejor las marcas en el fondo Tigre Areza que la va a perder con la pelota Mauricio López es bravo endemoniado López falta de Areza contra Mauricio Rodolfo López Sosa Insúa López Arana la sacaba Di Benedetto de cabeza Luis Velázquez Franco ahora Luis Sosa otra vez Franco en la derecha nadie todavía no participa sobre la derecha Albornoz la armaron bien los de Quilmes le dio Sosa afuera sacará desde el arco el equipo de Tigre vuelve Lucho Sosa 41 minutos 30 segundos de la parte inicial 0 a 0 en victoria Tigre Quilmes hasta aquí podemos decir como para resumir lo que ha sido este primer tiempo Bambino que jugó mejor en el arranque del partido Quilmes y que termina jugando un poco mejor Tigre en el final de este primer tiempo tal cual usted lo ha dicho Caviglia se afianza en la marca de Caviglia Rubén Chechia saldrá el balón marca Tuzio le gusta jugar demasiado con la pelotita así está los auxiliares del gordo Donaires en el banco de Quilmes Rubén Darío Insúa no era Franco no Insúa la pelota viene volcada sobre la izquierda para Velázquez lo va a presionar Pereira le va a quitar la pelota a Pereira se durmió Velázquez agárralo si podés sigue el loco busca el penal córner bien Pereira le metió gas a esa corrida hay tiro de esquina desde la derecha para Tigre le pegará otra vez Luis González vuelve a subir Chechia lo van a esperar a Caballero buen cabeceador Axelman y Pochettino la puede peinar Pereira a ver como la arma el equipo del Totti con esa cámara se observa que se toma del poste Franco la pone el zurdo Luis González sale Pereira de la imagen le va a pegar para que llegue Pochettino sale Chechia antes que Chechia el arquero Facio se afirmó Facio el derechazo despacio le van a cobrar Carrin si demora Mauricio López que la aguantaba Sergio Albornoz que la tiene Galarza llegando Caviglia ahora se retrasa para escaparle a Chechia Rubén Darío Insúa buen pase para Sosa le va a dar Sosa la volcaba sobre el otro costado parece Gabriel Rinaldi que de punta desbarata el intento no puede peinar la pelota a Loco Pereira le queda muy bien a Pochettino es vivo este Pochettino buena descarga la derecha para González se viene Tigre se viene ahora Axelman si la cruza llega a Pochettino la tiró a colocar era más arriba y más fuerte Cristian sacará desde la valla Quilmes allí está el remate Atilio de zurda Axelman una jugada que sirve para sintetizar este momento de Tigre en el partido un poco mejor que Quilmes más incisivo con la aparición de González de Axelman con alguna locura de Pereira empezó a levantar Tigre en el final de este primer tiempo Franco a picar a la derecha Mauricio López descarga con un golpe de cabeza ahora Arana falta contra Pereira y Albornoz ¿qué hace allí Pereira tan retrasado? se va hacia arriba Pereira le pegará Caballero el dueño de la pelota del medio para atrás en el equipo de Tigre va sobre la derecha de Benedito pide pase también por el sector derecho Pochettino con la presión permanente de Benajes por la banda la va a buscar Cristian Axelman escapándole al rubio Franco allí está Cristian Axelman Axelman no Axelman aquí está Luis González que la pierde solo sin marca a los 45 minutos ¿cuánto está agregando el árbitro? dos o tres tres agregado tres minutos más Pasturencia esta primera parte se jugarán tres minutos más y terminaremos a los 48 15 ahora 45 20 Pacio arquero de Quilmes 0 a 0 en victoria Tigre Quilmes allí está el óptico Pasturencia el árbitro ya le pegó Facio cabezazo de Caballero Insú arriba Franco con la pelota apuraba Axelman con el pecho al bornoz Insú otra vez por el medio pedía Luis Sosa llega para Luis Sosa la dejaba pasar no llegaba Cabilla desbarataba Di Benedetto está muy atento y hace marca permanente sobre el otro costado es el único que toma hombre directo ahora viene sobre el sector de Galarza Di Benedetto aquí le queda la pelota para Insúa Insúa que está tirándola hacia el medio para que presione Tigre allí está Franco la suelta a la derecha para Mauricio López va a poner el cuerpo el jugador Arana se pierde por línea final le queda un minuto y medio a este primer tiempo le pegará desde la valla el arquero si rinchione de Tigre ya le dio si rinchione devolvía de cabeza Franco la baja Mauricio Rodolfo López no puede con el Arana Luis González Arana por abajo Axelman pica la pelota se la lleva Axelman lo elimina muy bien a Franco por el medio la pide Pereira también la pide Pochettino antes el jugador González allí está el loquito González la tiró larga para el loco Pereira son todos locos acá allí está Pochettino que le va a dar Pochettino apuntó rebota la pelota en Sosa le quedó Velázquez apurado ahora Quilmes buena descarga de Insúa con Sosa la izquierda está pidiendo pase Galarza muy larga creo que ganará Di Benedetto creo nada más Benedetto por un costado lateral cuando le queda menos de un minuto este primer tiempo para el equipo de Quilmes allí le dice Pasturencia Sosa juegue Galarza Sosa Arca Bienareza Papitar Pasturencia Damas y Caballeros se termina la primera parte en victoria han empatado en los 45 minutos iniciales por Canal 9 Libertad para toda la República Argentina Tigre y Quilmes ahora la pausa después Costa Febre Quilmes 0 a 0 un primer tiempo que se puede definir claramente en tres partes el arranque que le favoreció a Quilmes cuando gravitó Insúa un momento donde se luchó se forcejeó donde se estacionaron mucho en la mitad de la cancha y la tercera parte que fue el final del partido el último cuarto de hora donde levantó Tigre y terminó jugando claramente mucho mejor que Quilmes iban 36 minutos de la primera parte de esta manera Tigre generaba una chance muy clara para convertir toca de cabeza y Tigre de esa manera desperdicia una chance muy clara situaciones muy claras para convertir el gol iban casi 40 minutos del primer tiempo de esta manera se lo pierde Pereira ellos me golpean me patean en forma brusca sin importarles nada pero hay alguien que es todo un caballero él me acaricia me trata suavemente él es diferente Puma toda la vida con fútbol allí está la jugada el arranque con Aretha se manda muy bien por la derecha al ataque Di Benedetto el enganche el freno levanta la cabeza coloca centro Pereira anticipándolo al arquero Facio se lo pierde una muy buena llegada para Tigre marcando un buen momento tiempo en victoria le voy recordando que hoy por la tarde empataron en Floresta el Bois el Chacarita 0 a 0 que ganó Almirante Brown 2 a 0 jugando de visitante frente a los Andes que Arsenal empató 0 a 0 frente a Atlético Tucumán y que Chicago empató 3 a 3 en Rosario Bambino muy bien saludamos en la cabina nuestro amigo Héctor Sanz nuestro colega de tantos años en la radio un profesional y reprochable mientras estamos llegando estamos observando la llegada de Quilmes y también la de Tigre creo que no hay variantes en Tigre tampoco las hay en Quilmes camiseta blanca atuendo del mismo color para el equipo del Gordo Donaires Franco Insúa que charla Alborros se vendrá el segundo tiempo por el 9 atacará de derecha a izquierda el equipo de Tigre allí está el arquero y capitán sin rinchones haciendo jueguito con la pelota Cristian Axelman llegó Galmarini el pato Galmarini desde Córdoba nos está viendo Diego Maradona y todo el plantel allí en Villa Carlos Paz es el lujo que nos damos sacará Tigre largaron juegan en el estadio de Tigre el segundo tiempo Tigre Quilmes 0 a 0 la pelota que toca Luis González devolvía ya con luz artificial en la cancha el jugador Franco la tiran hacia atrás para Gabriel Rinaldi aparece el otro libero Eduardo Tuzio la busca Caballero la deja correr a Isaac el lateral para el conjunto de Tigre Arana que está amonestado Caballero marcará Tuzio a Luis González lo presiona más Tuzio al arza Insúa se ha levantado las medias hasta la rodilla Insúa va a perder Axelman Luis González que la va a aguantar no sale no salió querido la saca el Bornos González Franco que va a ganar y le va a soltar para el otro lado la hizo bien Franco Insúa desbarataba de cabeza el jugador Areza lo encontraba Mauricio López y a Sosa la busca Areza la deja correr Rinaldi que es nuestra dijo sacará el lateral el equipo de Tigre una muy buena preparación física tiene el equipo local un profesional de 30 años de inmaculada trayectoria Claudio Bonfoster que trabaja desde hace un par de meses junto al Totti Iglesias que vino hace poco en Tigre tiene 1300 videos en su videoteca Claudio Bonfoster no debo hacerle ninguna propaganda ya se conoce en el ambiente además de hablar 5 idiomas es muy requerido permanentemente por los clubes el rebote en el jugador Axelman el cabezazo fue de Velázquez la sueltan a la derecha para Roberto Galarza la busca Mauricio López anticipaba Arana arrancando Sergio Albornoz en la derecha la pide el zurdo Galarza atina al punto del penal sale Sirrinchone queda con la pelota el capitán y arquero de Tigre a los 2 minutos 10 segundos de la parte final devolvía la pelota Sirrinchone descargaba de cabeza Luongo ahora se viene a toda máquina el jugador Axelman saca de punta y de zurda a la tribuna donde están los más bullangueros hinchas de Tigre el jugador Velázquez están preparando algunos de los suplentes de Quilmes por las dudas creo que es Leonardo Colombo o Romero ya lo veremos lesionaba con falta Insúa y tiro libre para el conjunto de Tigre viene a marcar Galarza le pegará Caballero va a buscarla de arriba con la marca a presión lo va a seguir al cuadro mayor el jugador Cabin y a Chechia la busca Pochettino allí está Leonardo Colombo el zurdo Colombo puede ingresar en Quilmes en centro de Aretha llegaba Chechia la sacaba Cabiglia le dio Caballero arriba y va la metió Caballero agarraste la bocha es para eso sacará desde la valla el equipo de Quilmes allí está la buena media distancia de Caballero tiene buena pegada además de buen manejo el número 5 de Tigre anduvo cerca se viene por aquí el loco Luis González lo presiona Albornoz gana bien Eduardo Tucci lo va a apurar también Axelman pega la pelota en González lateral para Quilmes el calentamiento de Colombo será para motivarlo a Galarza en la cancha Bambino es cierto es bueno allí está Galarza va a poner un cohete en la cola para que empiece a correr ahora lateral para Tigre Guararana está molestado en el equipo de Tigre Arana Franco en Quilmes los únicos dos amonestados del partido Cristian Axelman la va a aguantar juega por la raya Axelman había falta de Franco que está molestado sigue Axelman que jugada hizo Axelman a ver como la termina va Axelman la terminó pésimo Pochettino el rebote en Velázquez otra vez Pochettino la quiere aguantar con la suela bajala por favor le gritan alta de Velázquez giro libre para Tigre lo van a molestar a Sosa si sigue adelante de la pelota la pone Caballero le va a pegar Caballero cruza Chechia la pelota fue para Chechia ganó Chechia empujó Chechia no me dio la sensación le diré hay tiro libre para Quilmes empataron en Floresta 0 a 0 partido que terminó a las 6 de la tarde el gran clásico Olboy Chacarita en este gran clásico sigue en 0 a 0 Tigre Quilmes mañana a las 11 uno de los líderes el huracán de Corrientes enfrentándose al cuadro del gato Daniel Morón a las 11 por el 9 Roberto Galarza Insúa Sosa cortinaba Mauricio López Insúa que no la encontraba la va a descargar Insúa con Franco empujaba a Reza tiro libre muy bien Rubens ya te cobraron por qué seguís protestando la va a ubicar Ruiz Sosa la pide el zurdo Galarza aunque también Insúa así la falta el zurdo Galarza una larga carrera de Insúa también será Darío va el capitano es Galarza Darío a colocar al medio del arco y Rinchone seis minutos de la parte final devuelve con la mano el arquero de Tigres y Rinchone Axelman anda bien en el segundo tiempo Axelman González falta duro ingreso de Albornoz que verá la tarjeta amarilla salió a destiempo el remate anterior de Insúa ya veremos ahora molestado Albornoz la falta contra el jugador de Tigres allí está Axelman Luis González marca Tuzio va contra la raya marca muy bien Tuzio con gran categoría como si fuera un veterano y es un pibe arranca el jugador de San Lorenzo que está presta con Quilmes Tuzio le queda para el de Racing que es Galarza la tiran para Cabiglia pica por la banda Sosa que buena pelota para Sosa marca Areza anticipa el volante le queda Sosa decía una gallina viva picaba y picaba corner para Quilmes lo que ha encontrado Quilmes es un tiro de esquina cuando suben varios Velázquez allí está Albornoz Velázquez Cabiglia Luongo Franco y Mauricio López veremos quien le pega es Mauricio López coloca al centro así Rinchone que vuela con los puños Gustavo Pereira falta de Sosa contra Pereira había advertido la falta Pasturenzi sigue gritando el Toti Iglesia el técnico de Tigre le pegará Di Benedetto daba el Rafa Luongo sacaba Franco Mauricio con la presencia de Di Benedetto otra vez Di Benedetto hubo falta contra Areza con en marcha la pelota Areza para Tigre Axelman que fue a la banda derecha el loco Pereira rebotaba la pelota en Velázquez Díaz 4 Chilio Colombo y Romero los suplentes que tiene Quilmes Caputo Gastaldi García Merlo y el delantero da guerra los que tiene el Toti en el banco de Tigre Insúa pica a la derecha Albornoz por el medio Galarza de punta contra dos centrales uno que lo marca Fijo que es Chechi esfera Caviglia va llegando Eduardo Tuzio se va el libro al ataque allí está Tuzio para Rubén Darío pase corto anticipa el libro Rinaldi al ataque ahora la pelota la pica muy buena Axelman se viene el equipo de Tigre Pereira va por el medio Pereira lo va presionando Velázquez soltala soltó Pereira llega Caballero soltala sigue Caballero con la pelota a la izquierda tiene pase el jugador González González que busca la raya va a ir contra la raya va a apuntar la raya González gana bien Albornoz se fue la pelota ahí lateral para Tigre allí donde marca el juez Pasturenzi vendrá Di Benedetto Axelman Huila aguantó Axelman al gol corner Franco un gran kit la saca Franco la busca Caviglia lo persigue Rubén Chechi a la pisa Caviglia que buen caño metió Caviglia al final de Quilmes allí están los parciales de Quilmes Insúa pica a la izquierda Mauricio López viene por aquí el jugador Galarza en la derecha la pide Rubén Darío la momia no se va a enojar metió un caño Rubén Darío falta también de Darío arranca Caballero ya lo advertía Pasturenzi despacio está bien le dijo Insúa Caballero se movía Pochettino Luongo que la tira por una banda la va a sacar Ruiz Sosa la regaló Sosa se apodera de la pelota a la mitad de la cancha Caballero para Tigre la pica Caballero para Areza esta es muy buena va al centro de Areza no si Areza insiste en desperdiciar cada ocasión que tiene y arribo de abajo en la nueva penal del Loco Pereira yo no vi la falta se leyó clarito la palabra que le dijo a Tucci precisamente no le dijo Zorro algo parecido le pega Facio Albornoz zurdazo de Galarza la saca bien Rinaldi bueno viene sin decir la deja allí corta Di Benedetto que marcará Galarza pega en Galarza puja el córner Galarza a ver si lo encuentra sigue el zurdo Roberto Galarza la pelota será de Quilmes encontró lo que buscaba Quilmes un tiro de esquina van a cargar de arriba o de abajo Luongo Tucci llega Velásquez espera Mauricio López Insúa y Cabiglia vendrá la pelota de Galarza la pelota otra vez para Galarza devolvía Arana va al centro de Galarza que bien no era el centro la quiso colocar afuera la pondrá si rinchón el arquero de Tigre 11 minutos clavados del segundo tiempo 0 a 0 el partido en victoria mañana a las 11 muy buen partido desde el oeste deportivo Morón el equipo del gato Daniele enfrentando al huracán de corrientes que dirige el flaco Zucca que está viendo el partido en el hotel donde está concentrado uno de los líderes huracán de corrientes y el equipo de Morón ahora viene Pereira a toda máquina Pereira Luis González el centro ufa entre Areza y Lucho González que eso se da para tirarla afuera tan difícil es embocarle al área de ahí y si vos sabés que la cancha está bien por lo menos se vislumbra desde arriba bien el césped bien la barra del matador matadores le dicen a Tigre por San Lorenzo ¿no? el derechazo de Rinaldi a Areza a ver el piso cómo está se ve bien ¿no? no es el pasto ni del Morumbi ni del Maracaná ni del Mineirao está bien levanta Insúa si pica te mata allí está Galarza la bajó Galarza la saca tirándola por un costado Luis González la busca Sergio Albornoz tímidamente se quiere meter en campo contrario Quilmes con la pelota Sergio Albornoz la quiere aguantar Galarza tirame la al pecho la dijo Galarza la va a correr Cabiglia es para Cabiglia creo fue para Cabiglia marca Rinaldi uy quiere salir jugando se cae Cabiglia falta de Cabiglia tiro libre para Tigre allí está Gabriel Rinaldi ex jugador de Huracán se pone de pie cuando veremos otra vez la falta de Cabiglia que allí lo tomaba del brazo derecho a Rinaldi ha luchado mucho Cabiglia por conseguir una posición cómoda en el área no lo han habilitado como corresponde todavía no anda bien Quilmes con la pelota está desprolijo me parece que necesita urgente el ingreso de Colombo retiraba afuera Luis Velásquez se soltó Colombo ¿dónde anda Colombo? no lo veo más no está allí en un costado sigue moviéndose allí vamos vamos a salir el primer estudiante sabía de qué pasa entra el lateral para el conjunto local aquí está Pereira lo marca Luis Sosa sacará con ambas manos Di Benedetto la perdía Pochettino la saca Insúa la descargaba Luis Sosa la aguanta Mauricio López en la derecha pide pase Mauricio López algo no digo no Mauricio reventaba el balón el jugador Arana Pereira que ganaba en lo alto despejaba Eduardo Tucci a Viglia contra Chechi a Rinaldi de primera en dos en tres en cuatro tiempos se la lleva Caballero en cinco tiempos la falta a voltear de Sosa que no tiene amarilla y podrá encontrarla ahora solo encontrará una advertencia allí está el Totti Iglesias se apura Tigre ahora falta contra Di Benedetto abajo dice Pasturense le pegará Areza allí está Di Benedetto cruza el área Caballero para bajada al punto del penal la tiraron para Caballero la va a sacar Albornoz lo persigue Luis González se apura Quilmes que pelotazo errático de Albornoz tiene que correr Pasturense para encontrar bien la posición a la lateral Arana para Tigre Caballero Axelman en dos tiempos Albornoz que ha jugado bien Insú Albornoz aguantaba la presión Mauricio rebota tirando la juguera Arana ahí saque lateral para Quilmes Sergio Albornoz Albornoz Arana Galarza Insúa Mauricio López en la derecha pide pase Galarza se la va a jugar por el medio habilitó a Galarza se frena para la derecha se frena para la zurda la mostró Galarza el centro de Galarza subía Chechia despejaba Caballero viene el Rafa Luongo a toda máquina se la dejaba Insúa que no entendía arranca Tigre con Axelman devuelve Albornoz y afirma Taguichi Albornoz la cruzó para Cabiglia con el pecho Cabiglia que gol va a ser de Sosa Sosa Sirrinchone que pase magnífico con el pecho de Cabiglia le quedó tan arriba a Sosa que no pudo rematar de una allí vuelve Luis Sosa y falta de Franco que ya tiene amarilla tiro libre para Tigre allí está la chance cuando le queda arriba a Sosa cuando se demora para el remate le permite a Sirrinchone achicar Areza afuera Areza casi acierta el arco Areza presiona Caballero para Tigre ahora mejorado notablemente el partido Di Benedetto me gusta este lateral volante el pase para González el centro no el centro mi viejo le quedó Apacio vuelve Luis González responde Galarza del otro lado se viene Quilmes se viene ahora a los 16 minutos 50 el remate de González pero ahora se viene Quilmes a decir que puede probar Galarza Insúa el capitán pelota a la derecha para Albornoz Insúa que se va a frenar toma el pase le dijo Albornoz Cortina Insúa el centro de Albornoz despejaba Di Benedetto Franco con rebote en Axelman de cabeza Sosa apuraba Chechia ahora bien Rubén Chechia a Cabiglia va Tigre con la pelota rebota en Axelman se cae Cristian Axelman la pierna arriba no hay falta de Velázquez aparece Insúa en la zona de volantes Albornoz que pasa y pasa no lo pueden detener es tan difícil poner un nombre delante de él pregunto Insúa de primera la descarga de Mauricio para que vaya Albornoz Larqueros y Rinchones está llegando con frecuencia Quilmes Caviglia que jugó todo el partido con el parche de un partido anterior o de un entrenamiento en la semana un golpe seguramente el cabellazo de Caballero la falta contra Pereira de Velázquez o verá el balón ahora Caballero tranquilos los de Tigre por ahora Axelman a toda máquina se estrena Axelman lo ve llegar a Di Benedetto este me gusta allí va Di Benedetto se adelanta Di Benedetto que bien ahí subo falta le pegó González sin torni zombi querido González Tuchio tiene tantas condiciones González y a veces la desaprovecha tanto Areza insiste Tigre dásela de Di Benedetto González dásela de Di Benedetto papá la cruzaron para Pereira vuelve a equivocarse González allí está Sosa que marca no el arquero no le decían rebotó en Pereira llega Pochettino cruzó el arquero en complicidad con Tuchio nunca para atrás mi querido Velázquez casi vino el de Tigre apura el loco Gustavo Pereira la va a traer contra el medio Pereira parecía falta el centro de Areza que mal le pega Areza por Dios rebota en González le va a quedar a Caballero ya lo veremos González creo que se tiró la pileta llegaba Axel Manzález González González Franco ahora arranca Galarza lo presiona en la zona Di Benedetto haciéndole personal sigue Galarza la vuelta hacia la derecha corre Mauricio López lo va a apurar Arana sigue Mauricio va por el medio Mauricio este te pinta la caripela el rebote que queda en el arquero Chirin Chione se ha hecho mucho más rápido el partido a tiro tiene más dinamismo la pelota va y viene de un arco a otro es cierto de ida y vuelta las situaciones permiten ver un partido que ha levantado notoriamente con relación a lo que hicieron durante el primer tiempo se han despertado de la siesta los muchachos llegamos casi a los 20 este es un aseo Tigre-Quilmes un gran clásico del Nacional hiciste Aretha presiona Franco había falta anterior para Quilmes se apura Rubén Darío Insúa nadie demora ni de un bando ni del otro Albornoz con Galarza que lo vio de reojo a Colombo por eso lo que advertía Satilio comenzó a mejorar su rendimiento ostensiblemente Insúa Albornoz Galarza de primera Albornoz se junta bien para triangular en este sector Quilmes Franco Albornoz Galarza no ha progresado casi nada Quilmes la ha tocado pero no se ha movido del lugar tiro libre la tiran para Cabiglia se cayó Cabiglia lo pudo darle de derecha de una la tiene Sirma que pena se tiró Cabiglia no llegaba marcaba bien Chechia arrancando Caballero es peligrosísimo igual Cabiglia se la agarraba de una y de volea como venía no se donde iba Gustavo Pereira que arranca por la banda la tira sobre el sector derecho porque va Aretha aquí se viene Aretha el centro no se va a ir precisamente quien tiró el centro cuando vemos la cámara de atrás del galgo de costado va a ingresar en el equipo de Tigre el jugador Merlo me apunta por línea privada Osvaldo Gago y se va Aretha ha tirado cuatro cinco centros tan malo y quedó evidenciado Merlo con el número 15 en Tigre ya se fue Aretha Rubén es turniolo toda la gente amiga Eduardo Santos anda por la cabina comiendo sándwich suerte que tiene le volvía la pelota Merlo el cabezazo del Rafa Luongo la bajaba Insúa le queda Franco va a la derecha Albornoz que pide pase va por el costado derecho también Galarza le volvía tirándola afuera Di Benedetto que le ha hecho personal en la zona Galarza por donde ha ido allí está Sergio Albornoz se muestra Mauricio López Mauricio que le va a jugar contra la raya el centro de Mauricio córner desde la derecha para aquí Merete Galarza va a buscar siempre el 2 y el 6 Tuzio Luongo espera Cabiglia también está en el área Insúa se para en la raya del arco pelota que va hacia el área Sirrinchone arriba ganaba en las alturas contra Cabiglia muy atento el arquero muy sobrio muy seguro parece que es un arquero que está para cosas importantes Sirrinchone si da mucha garantía allí le pegó el zurdo Galarza arrancando Merlo al número 15 Merlo le tira larga Merlo despeja con el pie zurdo ahora Eduardo Tuzio Caballero Di Benedetto que vuelve a trepar González allí está Gonzalito va por el medio Gonzalito Caballero no puede Pochettino Facio la hace picar Facio a los 23 minutos 42 segundos de la parte final el partido se va a hacer un gol muchachos arrancando ahora Mauricio López la sueltan para Galarza habilitado y le va a pegar Galarza aparece Sirrinchone viene el arquero de Tigre ahora la hace votar Sirrinchone al derechazo de Sirrinchone al dar a Merlo Gustavo Pereira finalmente la domina pegándole arriba Rafael Luongo volvía Di Benedetto siempre encima de Galarza Axelman opa va a comprar paso Franco y chicas también sigue falta ha molestado Franquito falta desde atrás lo perdonó Pasturenzi no debería reclamarle Insuga porque si no le va a mostrar la roja directamente en segunda instancia Franco se apura Tigre quedó la pelota para Merlo puede ser ahora el centro de Merlo si aciertan un centro puede ser muchachos hay córner para Tigre desde la banda derecha quedó dolorido Cristian Axelman calambrado que calambre no un corcho dale que lo apriete dale que bueno la noche apretar un corcho bueno hay algunos que aprietan hasta las botellas no no es nuestro caso Atilio quedad tranquilo vamos vaciosa nosotros le pegará Luis González la pelota que vendrá con efecto y la comba de González que se va cerrando sale la pileta se tiraba caballero eso no fue falta Eduardo Tuzio lo persigue Merlo Caño para uno por el medio Tuzio aparecía Galarza se va a apurar Sosa lo presiona Luis González lateral lateral para el conjunto de Tigre la pelota pegaba a la pasada en Sosa protesta el gordo Donaires el técnico de Quilmes que bien ha hecho San Lorenzo en darlo a préstamo a Tuzio cuando vuelva va a tener a un zaguero listo para jugar en primera y con mucha experiencia ya necesitaría para el sábado que viene ya que expulsaron a Lévales Ruggieri sabe cómo lo estará precisando Beira pero es cierto está adquiriendo una gran madurez es siempre una de las mejores figuras en Quilmes aparecerá vacío por la derecha Tuzio esperame le dijo Albornoz allí va Tuzio sabe todo en libreta este Tuzio el centro de Tuzio va a saltar Caviglia con Sirrinchone primero el capitán y arquero de Tigre que se apura Merlo en el mismo lugar donde corría y se paraba Areza la pelota daba finalmente en Velázquez que la tira fuera con efecto el lateral de Merlo la aguanta Gustavo Pereira presionan por la pelota Luis Sosa saque de banda para Quilmes pegaba en Merlo tiene razón Pasturenzi Colombo que se vendrá a la cancha creo que la chapa será la del once ganarsa creo esto lo dijo Atilio antes ahí está Intotti Iglesias de cabeza Merlo el diez es Axel Manallista caballero va a picar Di Benedetto mira vos tiene tiempo de pasar al ataque de marcar a ganarse y pasar Di Benedetto que bien la hizo Di Benedetto marca Tuzio gran categoría Tuzio Albornoz pide pase Galarza da mirá que me rajan si no que me sacan allí está Galarza Franco que no puede bueno después de esta te sacan todo el Roberto Galarza Pereira pica a la derecha Pochettino la regaló el loco Pereira la perdía Luis Sosa en unas imperfecciones de último momento ahí lateral para Tigre Merlo Caballero con el revés del pie derecho que gran pase le puso a Merlo se la puso adelante de las narices Merlo que va a enganchar para el medio el rebote el jugador Sosa nuevo lateral cada vez más cerca del banderín del córner para Tigre Merlo con el lateral la pide Caballero fue para Caballero la va a tirar en dos tiempos una, dos, tres le gusta mucho la pelota Caballero Merlo Caballero que la quería picar para devolverla fue a contra Insúa que bien la hizo Caballero el centro le picó mal a Facio después se recupera el arquero de Quilmes han dado bastantes rebotes en los dos arcos no sin rinchones sino algunos zagueros de Tigre y precisamente Facio en el equipo de Quilmes Tuzio en el medio Franco ahí lo miraba la pelota Facio se viene Quilmes se viene ahora con Velázquez la tiró para Albornoz solo siempre Albornoz llegó al centro de Albornoz bien desde atrás lo sacó Albornoz Merlo que la corre lo persigue Mauricio López Luongo aquí Velázquez empuja Merlo deja seguir Pasturenci porque la mantiene Quilmes no puede presionar con acierto Tigre tampoco progresa demasiado Quilmes manteniendo la pelota está siempre en el mismo lugar Franco Tuzio ahora pasa Albornoz ha jugado bien de lateral volante casi todo el segundo tiempo no la ha podido perseguir Luis González sin suha la aguantaba Mauricio López le quedó para Sosa a ver que hace Sosa le puede pegar por abajo la descarga para Sosa le pegó mal como venía y de una con todo el efecto en contra con un malpique afuera va a recuperar la pelota el equipo de Tigre le va a pegar Sir Rinchione a los 29 minutos 37 de la parte final allí está el remate defectuoso de Sosa le pegó Sir Rinchione el arquivo y capitán de Tigre Franco el rebote en Axelman Pereira abajo caballero después le queda la pelota a Merlo hiciste Cristian Axelman allí están los hinchas de Tigre otra vez 30 clavado 0 a 0 viene ahora Mauricio López arrancando Mauricio le quedó para Galarza muy zurdo marca bien Gabriel Rinaldi Merlo que mete el pelotazo para que corra Pereira para que marque Luongo le picaba mal a Luongo le quedará Pereira marcaba Franco francamente la tiró afuera lateral lateral para Tigre se va a incorporar en aquel sector el jugador Di Benedetto Merlo va a sacar a Darío Insúa mirá vos cuando entre Colombo no Galarza debe estar falto de fútbol Rubén pica Mauricio y agarrate que este se frena allí va freno vendrá la comba ahora la quiere jugar para él lo ve llegar al bornoz la sacaba Luis González Insúa de cabeza que Avila no podía marcaba Rinalde había offside de Cabiglia y tiro indirecto para Tigre todavía no ingresará Colombo recién va a llevarle la chapa al asistente deportivo le dio el número Don Aires allí está el halo Leonardo Colombo cuando se detenga el juego va a ingresar por Rubén Darío Insúa el capitán trabajó Malax el maligual le quedó la pelota Caballero se quedan 14 minutos al partido aquí en victoria 0 a 0 Tigre Quilmes por abajo Pochettino presionaba el Beto Luongo un caño de Pochettino magnífico Di Benedetto que viene a jugar este joven Di Benedetto Di Benedetto la volcó a la derecha al centro de Merlo marcaba Luongo corner atrás estaba expectante el jugador Pereira una rata gazapada para correr y pegarle le va a dar el loco Gustavo Pereira se viene la variante en Quilmes va a ingresar Leonardo Colombo seguirá Rubén Darío Insúa que se hacen distraídos todavía no Cristian Axelman allí se fue Insúa por un costado por el costado del arco ya llegará el Lalo Colombo con el 15 el zurdo el capitán es Franco en el equipo de Quilmes vendrá el envío de Cristian Axelman un zurdo para meter la comba llegó Merlo llegó también Chechia va a subir Caviglia cabeceaba Pochettino arriba Luis González Facio el arquero Facio Colombo se ubica como volante por la izquierda ahí está la pelota que va a dominar Facio y Galarza va no no queda como enganche Galarza dos enganches tiene o dos conductores va a tener el equipo de Quilmes por la izquierda Sosa y por la derecha Galarza parado como volante por la izquierda allí Colombo se le quería agarrar pero marca bien Merlo y va al ataque presiona Colombo en la zona como se venía mucho por aquí el costado de Benedetto y Merlo lo puso Donaires a Colombo para que marque y vaya al ataque pelota que es impulsada por el ahora capitán Franco de Quilmes el libro Rinaldi para Tigre a los 33 minutos y fracción Pochettino que buscaba un socio así jamás con la pelota Facio ha caído otra vez el partido es impreciso aquellas situaciones de gol del arranque del segundo tiempo nos hicieron pensar que el partido había levantado pero volvió a caer Quilmes no tiene sorpresa Tigre anda mal con la pelota y la cosa y la cosa no mejor arrancando Franquito allí va Franquito tira un misil terrible y no llegará jamás Mauricio López se vendrá otra variante en el conjunto de Quilmes va a llegar el Chocho Liop con el 14 veremos veremos si se va Galarza la tira afuera el Beto se va a ir el número 10 en el equipo de victoria Cristian Axelman para que juegue García creo que es el pibe que jugaba en San Lorenzo Cristian García creo ya lo veré le pifiaba Cecchia sacaba el balón Gabriel Rinaldi la saca Axelman ahí lateral para el conjunto de Quilmes se viene la variante espere le dijo Pasturenzi no juegue se va Axelman ingresa García es Cristian García jugador que viene de San Lorenzo de Almagro totalmente opuesta a la característica de Cristian García a la de Cristian Axelman Atilio este es volante de banda o de marca por el medio Axelman es un volante de manejo se querrá proteger Tigre ha querido con esta instancia de variante bajar la persiana me parece que los dos ya quieren bajar la persiana anunciaba recién el posible ingreso de Liop en Quilmes tranquilo muchachos meta y meta meta empujón esta noche de fiesta tranquilo el corchito tranquilo ahí empujón de Cristian García hay tiro libre para Quilmes le pondrá Roberto Galarza que sigue indemne maestro no lo han sacado al negrito Galarza 35 minutos Galarza Sosa que carga por el medio de otra máquina a la derecha pide pasa al borró le dio Sosa afuera llegó Lucho Sosa el ex jugador del deportivo italiano arrancando Tigre Caballero se equivoca Caballero con la pelota no estapa el agua Sosa Albornoz que vuelve a pasar el ataque viene el negro Albornoz el segundo tiempo el centro de Taguchi sale si Rinchone midió el salto lo sacó por las dudas con los puños no podía García Cristian le queda la pelota Mauricio López apuraba Rinaldi nerlo a toda máquina lo persigue Mauricio López le va a cometer falta la tira para Pochettino marca muy bien Franco Rafael Luongo lo apuraba Gustavo Pereira sigue Luongo la domina Sosa Colombo allí está Leonardo Colombo la bola picaba falta contra Galarza contra Mauricio López no Galarza tiro libre para Quilmes mañana estaremos a las 11 en directo desde el oeste el deportivo Morón y el huracán de Corrientes uno de los líderes del equipo correntino que dirige Zuccarelli Morón lo dirige el gato Salvador Daniele un gran nacional con dos líderes Atlanta y huracán de Corrientes y otros que se quieren aproximar Velásquez busca por el medio Mauricio López apuraba Galarza presionaba bien Caballero Cristian García a la pasada Galarza Albornoz a los 37 la mete por la banda derecha para que pique Mauricio este te pinta la cara si va bien Mauricio por la raya sigue Mauricio va al centro de Mauricio López la sacaba tímidamente Di Benedetto le queda al zurdo Roberto Carlos Galarza la mete en el punto del penal saltaba Cabiglia primero Sosa se cae solo Cabiglia y Rinchone con la mano apura ahora Caballero para Tigre la derecha pide pase Pereira lo verá Pereira lo verá Pereira un pase largo era para Pereira la para con el pecho gran categoría Eduardo Tucci sigue Eduardo Tucci en la banda derecha Sergio Albornoz se muestra mucho más participativo ahora Galarza que descarga hacia atrás Sosa lo presiona Pochettino en la derecha la pelota que fue para el número 4 Albornoz Sosa la tiran para el medio Galarza se juntan los de Quilmes para triangular el centro pasado llega para el primer gol del partido Colombo la picó Colombo la quiso meter por arriba astutamente se le escapó mucho a Colombo a Isaac desde la valla para el conjunto de Tigre 38 minutos 20 del segundo tiempo 0 a 0 en victoria cuando vemos el remate de Colombo Tigre Quilmes volvía Albornoz Galarza ahí lo marca Cabrales el café fresco y joven de la Argentina no podía descargaba rápido Caballero para que corra Pochettino marcará el Beto Luongo rebota en Pochettino esto es lateral para el conjunto de Quilmes Sergio Albornoz Galarza Galarza no podrá si Mauricio López para comenzar a correr allí la tiene que bajar no hay falta de Caballero marca bien en la zona Di Benedetto después Arana la pisa muy bien Cristian García allí está Cristian García que la vuelca a la derecha para que vaya a verlo no se animó a ir por ese costado marcaba Velázquez Merlo mete el taco González de una que bien la hizo González marcará el Beto Luongo de frente con la pelota el rubio y capitán ahora Franco de primera Sosa jugado muy bien el segundo tiempo Sosa también Colombo Caballero a los 39 minutos del segundo tiempo se está levantando viento falta contra Pereira del Beto Luongo tiro libre EFA para el equipo de Tigre Caballero que la cruza Di Benedetto muy veloz Di Benedetto a ver que hace da mirá el hijo a Pochettino arrancando Tigre no podía Pereira se va a ir Pochettino cuando ingrese la guerra delantero por delantero para jugar los cinco finales en el equipo de victoria se acaba con espectacular pirueta el jugador Albornoz otra vez Albornoz que bien ha jugado este Albornoz en el medio Cristian García domina mejor la pelota del conjunto local ahora con Cristian García le ha dado más y mejor tratamiento la pelota Cristian García arrancando por aquí Caballero viene Caballero para Gustavo Pereira que va a encararlo marca Tuzio sigue Pereira a ver que hace el loco rebota en Tuzio le queda Caballero dámela le pide pase Cristian García pero le dio Caballero arriba y afuera tosudo el hombre se encarará el conjunto de Quilmes parece que se va entonces el número 11 Luis González para que juegue un delantero bien de punta D'Aguerre D'Aguerre por Luis González el tercer y último cambio en Tigre todavía le queda un cambio y cuatro minutos al gordo Donaires y lo quiere realizar en Quilmes alguien está corriendo 4-8 Romero Vendrá el lateral para el equipo de Quilmes y lo que no puede más y lo que no puede ya lo que saque de banda que cambia de dueño es para Tigre lo hará Di Benedetto de frente Rafael Luongo Di Benedetto en las alturas de primera y de zurda cuando despejaba Arana antes había sido el jugador Galarza que va otra vez allí está Galarza buscando la cuerda Galarza que bien la hizo va el centro se quedó el gol gol Javiglia gol de Quilmes Javiglia iba a decir que si pifiaba Chechia estaba regalo de mano Chechia el anticipo de pensamiento Javiglia encontró el regalo de Chechia y ahí está el hombre del parche Javiglia gana Quilmes 1 a 0 de manera impensada a los 42 minutos 44 está logrando 3 puntos Quilmes de oro miren a Chechia solamente por un error podía venir el gol habían bajado la persiana tanto Quilmes como Tigre se equivocó el zaguero de Tigre aunque el jugador tenga una tarea deslucida como Caviglia en el segundo tiempo es un goleador estaba donde tenía que estar y Quilmes se encuentra con un regalo increíble para quedarse con una victoria importantísima Puma toda la vida con fútbol Gilmes acumula 3 unidades si termina así irá 23 a solo 2 de huracán de corrientes y atlanta que son los líderes y van a jugar mañana la plancha de Pereira el gol de Caviglia que sigue sumando en la tabla de goleadores 43 minutos 48 gol de Caviglia a los 42 y fracción lo vemos con todo el efecto llegaba la pelota que no pudo ser desbaratada por el pobre Ruben Caballero va Caballero va Caballero va a ver si puede colocar el centro Caballero lo marca Roberto Galarzo así que Caballero saque desde la valla dice Pasturenci a los 44 minutos 28 gana Quilmes con gol de Caviglia a los 42 y medio de esta etapa final pasaba para el empate clavado 0 a 0 a Tigre y llegó Caviglia producto de un error si no esto terminaba 0 a 0 Velázquez que le va a pegar le va a jugar Tigre igual como puede levanta la mano dando dos más Pasturenci le sacaba Chechia saltaba Daguerre le queda el loco Pereira que encara por abajo Merlo que le soltó para Daguerre arriba Tuzio le queda el empate a Di Benedetto la deja bajar que querés que le pegue si le venía a la altura del mentón la gente enloquece con Di Benedetto gana Tuzio la desesperación no es buena consejera para Tigre la gente está muy impaciente arranca el equipo del Totigres por el empate así va llegando el jugador Caballero Pereira que le escapa la marcación de Alborno sigue Pereira se quiere meter en el área Pereira buscando la falta le hizo bien el loco Pereira gana Tuzio uno de los mejores de la cancha Tuzio Albornoz tira Cristian García afuera le queda un minuto el partido gana Quilmes uno a cero gol de Caviglia sacará Sergio Albornoz Mauricio López que no podía después Mauricio López que se rearma sigue Mauricio esto parece gol si me dijeron gol a ver Mauricio López afuera era de zurda de derecha muy fuerte aquí queda claramente establecido Bambino que solamente el gol venía por un error no si no lo dudes sea pura Caballero en la última que tiene Tigre no hay joda le quedan 20 segundos al partido lo que se ha perdido López se viene ahora con ese remate arriba el jugador Gabriel Rinaldi va a pitar Pasturenzi lo va a terminar desde los 42 y medio que está ganando Quilmes con gol de Caviglia le alcanzó no Pasturenzi es le alcanzó la pelota al arquero con esa pasividad se va a terminar el partido le va a pegar desde el fondo el jugador Velázquez tendrá tiempo Tigre no lo creo Caviglia que está apurando lo sacaba Chechia después Arana a la pasada Pochettino desvuelve de zurda el Beto Lungo la domina Mauricio López llega el Lalo Colombo la saca hacia atrás Chechia de frente si Rinchone mira el cronómetro Pasturenzi lo va a terminar Albornoz arrebentó Albornoz lo encuentra en Opsa y a Mauricio López tiro indirecto para Tigre habrá tiempo Cristian García 47-23 la tiraron para Pochettino desbarata de cabeza el Beto Lungo la baja Pereira esta si es la última es la última en serio Caballero le va a aprovechar la Tigre Caballero Merlo la tiro al área Pochettino no le pegó en la taza la pelota no en la cabeza el plato de la taza va a ganar Gilmes entonces un gol de Cabiglia a los 42 y medio con un grueso hierro del jugador Chechia con una pelota que llegaba con efecto en un pase de Galarza le dio Velázquez 48 minutos no lo termina aún Pasturenzi Damas y Caballeros ha ganado Gilmes gol de Cabiglia 1 a 0 perdió Tigre y aquí en victoria nadie lo puede creer ahora después de la derrota de Tigre a Tigre que está febrado ha terminado el partido ha sido victoria importante para Quilmes que encontró sobre el final del espectáculo ante un error de un zaguero de Tigre tres puntos importantes que le permiten seguir levantando en el campeonato desde que Fernando Donaires se ha hecho cargo del equipo punto final para nuestra tarea mañana volvemos con un gran partido uno de los punteros del Nacional en la República Argentina Huracán de Corrientes visitando al Deportivo Morón gracias que la pase bien edo ame en el campeonato de los punteros número 10 venezolos ¡Au!